Música En primera instancia compartir con los compañeros aquí en San Francisco porque teníamos ya unos dos o tres meses que no veníamos personalmente pero si le dábamos seguimiento con el director a todos compartir con los compañeros y compañeras aquí en San Francisco y ver el gran trabajo que está haciendo este equipo aquí Estamos trabajando básicamente con lo que es lo más importante para nuestra universidad que son los estudiantes hemos estado trabajando en la reinscripción ustedes han visto que ha sido un clima bastante agradable para los muchachos ya tenemos cerca de 200 mil reinscritos y tenemos 21 mil nuevos estudiantes más todas las transferencias y eso que están haciendo los muchachos hemos dado una prórroga para que nadie se quede afuera ¿Cuáles desafíos tienen la UAC en este nuevo año? Bueno, ya el presupuesto pasó tratar de ver si armoniosamente con el señor presidente de la república nosotros trabajar para ver las prioridades y que nos apoyen las prioridades nuestras sabemos que lo vamos a lograr porque estamos en un clima de paz y tranquilidad y la universidad lo que quiere ya en estos momentos es posicionarse en el mercado y ser una institución con más calidad de la que siempre ha tenido así es que profesores, empleados y estudiantes estamos trabajando todos juntos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en estos cuatro años y todos trabajamos hacia allá